Se creían ladrones finos porque solo robaban relojes de lujo, pero no sabían que lo que se castiga no es el monto de lo robado, sino la acción en sí misma de cometer el crimen. Finalmente ya lo sabe, que la hace la paga ratas infelices. Es el momento justo en que un ladrón amenaza con una pistola a un grupo de jóvenes. A uno de ellos le quita un reloj valuado en poco más de 150 mil pesos. No era la primera ocasión. Este es otro de sus robos. Lo cometió en la zona de Polanco. Buscaba siempre personas con relojes valuados en más de 100 mil pesos. Son las calles de la zona de San Ángel, en la Ciudad de México. El delincuente acechó a su víctima, se acercó y en segundos lo amenazó para asaltarlo. Después se escapó con un cómplice. En menos de un minuto en el lugar ya se encontraba una patrulla de la policía capitalina. Nos reportan por vía radio que aquí fue la acción de los hechos del robo hacia un transeúnte que fue despojado de un reloj Rolex. Entonces por vía radio se hace el reporte de la dirección que está tomando el vehículo. Vienen en un Jetta, vienen armados. Con las cámaras de vigilancia comenzaron a rastrearlos. Una patrulla cerró el paso, pero los ladrones la esquivaron y siguieron su camino. Por la frecuencia policiaca se reportó la ruta de los delincuentes y a unos kilómetros fueron detectados por dos agentes en motopatrulla. Esa firma, esa firma, ya tengo el Jetta blanco, ya tengo el Jetta blanco a la vista, le hago la detención. Los uniformados aceleraron sus motocicletas, corrieron entre los autos y poco a poco los fueron cercando. Circulando sobre esta calle, cuando posteriormente el vehículo, vemos que se empieza a introducir entre los callejones, tratamos de dar alcance y es cuando vemos, ahí mismo en el callejón, se encuentran unos barrotes, ya le impide el paso al vehículo. Los ladrones tuvieron que abandonar el auto, pero no llegaron muy lejos. Es el momento justo de su captura. Un robo en Polanco, uno en San Ángel y una persecución de más de 10 kilómetros que terminó finalmente aquí. Por la forma en que operaban estos delincuentes, las autoridades sospechan que están relacionados con más robos. Si usted los reconoce, denúncialos. Se trata de Ricardo Díaz Mondragón, de 40 años, y Fernando Ortega Delgado, de 42. Los dos ya habían estado presos hace algunos años también por robo. En este momento se encuentran en prisión en espera de recibir una sentencia. Y es que el que la hace, la paga. Para Imagen, Carlos Jiménez. Pues, ¿qué le parece, raterillos de relojes de adeveras? Fíjate, Paco, que las autoridades descubrieron que estos hombres, después de robar estos relojes, los revendían en un centro joyero en la zona del centro histórico. Y les daban a ellos no más de 10 mil pesos por cada uno de los relojes. Les decían que, bueno, como eran robados, era lo más que les podían dar. Y como ellos sabían que efectivamente eran relojes que habían hurtado, pues era ahí donde los vendían después de que los capturan, la policía capitalina hace un operativo en este centro joyero, decomisa más de 40 relojes, decomisa también lentes, decomisa algunas alhajas, y muchas cosas, la mayoría de esas robadas, Paco. Fíjate que además ahí lo están fomentando, ¿no? Es increíble de verdad que empresarios o pseudoempresarios que tengan pues una careta de gente decente, pues estén fomentando esto, ¿no? Sí, porque lo que ellos hacen es comprar las cosas, revenderlas, y bueno, lo que provocan es que los delincuentes vuelvan a las calles, vuelvan a intentar buscar víctimas y una vez más a robar. Paco, en este caso, por fortuna, ya están detenidos y en espera de ser sentenciados. ¿Y en contra de los responsables del centro joyero también se inició una averiguación? Sí, se inició de hecho una averiguación por el delito de encubrimiento o receptación, que es tener los objetos robados, y se está haciendo un análisis de cada una de las cosas para tratar de ubicar a las víctimas y que puedan reconocer a estos delincuentes, Paco. Muy bien, gracias, Carlos. Buen día. Te lo agradezco mucho. Y bueno, un...